¿Quién es más peligrosa o dañina? ¿Hebe de Bonafini o Estela de Carlotto? Ambas. 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 Una no tiene pelos en la lengua, una desbocada. Por supuesto no tiene ningún tiro, como una desbocada. Pero, tuvo el mérito en un momento difícil de dar vuelta a la plaza. Y eso, ya poco. ¿Le tenemos que perdonar todo? No, nada. ¿Por qué? Con una impunidad, ¿viste? No, nada. No te presiona nada. No te presiona nada. ¿Por qué? No hay motivo. Y Carlotto me parece una mujer más... más agaz. Que sabe moverse entre las sombras. Sí. Lo que podríamos decir. Se le ofrecía y sinismo. Lo que podríamos decir en el barrio, no hay ninguna boluda. No, ninguna. Para en absoluto. Pero sin embargo, yo tengo todavía recuerdo de la línea fundadora. De algunas personas a la línea fundadora me parecía buena gente. Por ahora sí se han desaparecido. Las mismas viejas, por supuesto. Me molestaron las viejas. ¿Qué rampa, bona fina? No me parece que haya pasado nada. Nunca se lo preguntó nadie eso. ¿Qué estás diciendo de la bomba? No sé, yo me pregunto. Es una cosa elemental. Yo no lo investigué, pero... Nadie investiga. A mí me investigaba el pasado. Que se chuparon tantos... tantas madres, tantas abuelas... Pero la línea fundadora, políticamente, no estaba de acuerdo con Gerafini. ¿Pero se apareció? ¿Fue a ti la muscola? ¿Pero se hizo desaparecer? Y nadie se pregunta. Nadie se pregunta cómo... Digamos, hay gente que está presa y hay gente que no está presa. Porque hay delitos evidentes con dinero, de falco. ¿Qué tienen miedo? El grito internacional, ámbito internacional. ¿Qué tienen miedo? ¿Qué tienen miedo? No.